Quizás no tan agobiante como las boletas. ¡Ay! ¿Qué tema las boletas de la luz? Lo que van a ser las boletas de la luz. Todavía no se definió lo del gas, se habla de que podría multiplicarse por 6 el valor de la tarifa de gas. Es decir, si tú pagabas 2.000, vas a empezar a pagar 12.000. Recibís la boleta de la luz y te da cosita abrirla, ¿viste? No, bueno, claro. O decís, Dios mío, ¿cuánto me va a llegar? Todavía no han llegado con aumento, con todo el aumento, las de PEC. Sí la de las cooperativas. Pero el aumento va a llegar, por eso es que el gobernador Llarzora planteó de pagarla en tres cuotas. Así es. Porque van a ser subas, que van a llegar al 100%, al 80%. ¿Qué va a pasar con los comercios, con las industrias en Río Cuarto? Bueno, vamos a sumar al presidente del CESIS, a Atilio Lunardi. Atilio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están esperando esta situación? Hay mucha preocupación. Veíamos comerciantes e industriales de Las Cigueras y de Holberg que ya dicen, son situaciones impagables. Pensemos lo que pasó en Huynca, ¿no? Huynca Hernancó, que veíamos como comerciantes van con una carretilla a pagar. Ah, sí, ya vamos a mostrar esa imagen. Como una cuestión de reclamo, de protesta, pero que tiene que ver con una carnicería que paga un millón de pesos de luz. Sí, realmente es preocupante, más que nada, estando en una situación de recesión en la cual se ha generado por la caída en las ventas y en la producción. Evidentemente, es una situación en la que no es difícil salir. Digamos, yo creo que la política que se ha traído desde hace muchísimos años de subsidiar a la oferta, hemos caído en esta situación. Es decir, si usted da la oferta, no estás discriminando a quién le aplicás el valor y hay gente que la puede pagar, que la podría haber pagado y se benefició de tarifas muy baratas, ¿no es cierto? En cualquier parte de la energía, estamos hablando de la parte de electricidad, gas o combustible, ¿no? Entonces, sincerar esta situación es complicada, digamos. Si no se sincera, evidentemente pasa lo que ha pasado durante todo este tiempo, que es que la mayoría de las inversiones que se tienen que hacer para que ese servicio sea correcto, no se van haciendo porque se pasa directamente a tarifa. Pero acá se ha pasado a quitarle a todos, no solamente a quien puede pagar. No, no, ya sé, por eso. A un vecino que nos decían, en la higuera pasó de pagar 16 mil pesos a 43, un vecino de clase media, ¿no? Sí, 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 digamos. Esta es la situación. El problema es cómo aplicarlo ahora, ¿no es cierto? Evidentemente, este salto ha sido muy grande, muy grande, y llegar a ver cómo se traspasa desde pagar muy poco a pagar mucho es una situación muy compleja. Claro. Hay algunos, hablando de lo que es la parte industrial y comercial, que normalmente pueden llegar a tener una mayor o menor capacidad de manejo de estos valores. Digamos, todo lo que uno va pagando de más siempre duele. Evidentemente, vos venís pagando 10 pesos y de planta pasás a pagar 20 y te va a doler. La gente no lo va a poder pagar a ti. Seguro. ¿Cuál es el punto? Hay gente que ese tramo de aumento en el que hace la producción, estamos hablando del comercio y demás, le puede significar un 1% de su facturación. Un 1% de la facturación, si lo aumentas al doble, es un 1% de aumento en sus costos. Eso es manejable. El problema está cuando vos tenés algunos que la facturación de la energía le significa el 10%, el 15%. Un almacero mercadillo de barrio, por ejemplo. Y sobre todo comercios más pequeños. Exactamente. Entonces, ahí está el problema en el cual, para mí, no se soluciona con pagarlo en tres cuotas. Porque, digamos, el mes que viene vamos a tener que pagar un importe mucho mayor. Claro, porque no es un único monto alto. Claro, en todos los meses va a ser lo mismo. Incluso creo que está previsto que haya un aumento mayor. Porque además va a ser, si no cambia por lo menos la metodología del gobierno, van a ser aumentos por inflación. Por lo cual, es probable que tengamos aumentos mensuales. Sí, sí, por eso. Es una situación muy compleja. La verdad que, cómo llegamos a tener una solución de esto, debería ser para amortiguar un poco. O sea, que no pasemos de pagar poco todos a que paguen muchos, digamos, todo de golpe. Debería haber una forma de que fuese una forma, digamos, gradual de aumentos. ¿No es cierto? Para poder corregirlo en el tiempo. Cuando vos lo corregís, si vos venís a 180, querés frenar en 10 metros, te chocás. Bueno, pero eso es la motocía, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí, evidentemente. Son consecuencias de eso. Yo creo que van a tener que manejarlo de una manera un poco más compleja y que puede ser progresiva. Porque si no, va a generar un impacto... Comercios que tienen temor a cerrar... Va a generar un impacto muy fuerte en todo lo que hace a la capacidad de continuidad de muchos lugares. Como decís vos, a lo mejor una carnicería pasa de pagar, no sé, 50 mil pesos, pasa a pagar 200. Bueno, y con ventas que no están en el mejor momento. Es un momento muy complicado desde ese punto de vista. Y que, bueno, digamos, creo que va a tener que tomarse alguna medida que amortigüe estos cambios según la situación de cada contribuyente. En este sentido, ¿van a buscar tener algún tipo de contacto? Hoy, por ejemplo, está el gobernador en la ciudad de Río Cuarto. En este sentido, anunció en algún momento este plan en tres cuotas, digamos, el plan en tres cuotas a través del Banco de la Provincia de Córdoba. Pero digo, ¿hay contactos con el gobierno? ¿Depende del gobierno nacional y acá no se puede hacer nada? Yo creo que sí. En gran parte depende del gobierno nacional. Y otra parte depende de cada, digamos, lugar donde se vaya a hacer. A pesar de que EPEC, el aumento que tuvo fue un poco más chico que en el resto de otras provincias, sigue siendo las más caras. ¿No es cierto? Y con el agravante de que en las cooperativas todavía son más caras que EPEC. Bueno, más caras, sí. Entonces, por ahí, si nosotros sufrimos... Claro, es una reventa esa energía. Claro, si nosotros sufrimos un aumento de esto, en el caso, por ejemplo, en el caso de Wink, que es una cooperativa. Entonces, el caso se agrava todavía. Con otro agravante también, que detrás de la boleta del costo de la energía, van puestos otras cosas que van sumando a esto. Entonces, bueno, por ahí yo creo que como primer medida deberían sacarse todos esos complementos como para decir, bueno, che, limpiemos la boleta y paguemos la energía, digamos. Ahí está lo que corresponde a la Elohim, que es el 10%, algunos es más, otros un poco menos, pero bueno, hay un importante. Tenés, si ustedes ven en la factura, hay como 6 o 7 costos que van sumando y son proporcionales a esto. Quiere decir que van a aumentarse también estos, se van a ir beneficiados estos aumentos en función del aumento de la energía. Entonces, debemos tener ahí entre un 30 y un 40% que están cosas que no corresponden a la energía. Entonces, yo creo que como primer medida hay que dejar pagar energía sola y las otras cosas se pueden pagar aparte. Entonces, bueno, ahí tenés una forma de amortiguar. Y bueno, después ver si desde la misma EPEC se puede llegar a parte de la provincia a acomodar algo de alguna manera. Y bueno, y a nivel nacional ver también si hay alguna posibilidad de conseguir subsidios a la demanda. O sea, aquella gente que no está en condiciones de pagar todo el importe, que puedan tener alguna forma de acomodarlo, ¿no? ¿Hoy advierten de que hay un crecimiento de locales o industrias que plantean, así no podemos? Y mirá, todo ese tipo de cosas siempre te generan un impacto, ¿no es cierto? El primer impacto es malo, porque vos tenés que pasar de tener en cuenta un costo en tu proceso que antes no lo tenías. Con la misma cantidad de plata. Claro, y hay veces, claro, va a significar a lo mejor tener que aumentar tu producto y hay veces en estas condiciones, por ahí la sociedad no está todavía preparada para soportar esto. Aumentar y tener menos. Claro. Entonces, por eso te digo, es muy variable porque depende de qué incidencia tiene el costo de la energía dentro de tu proceso. Por eso, como decís, a lo mejor un comercio chico en algo que vos tenés una facturación y que tu costo de energía es fuerte, y ahí se va a ver muy, muy alterado, ¿no? Y más si el medio no está dispuesto a pagar lo que vos necesitás que se pague para... ¿Cómo trasladás esos costos? ¿Cómo trasladás esos costos? Porque siempre, digamos, vamos a ser sinceros, cualquier cosa que altere tu costo se va a pasar directamente al consumidor final. Esto lo termina pagando la gente. Y siempre. Digamos, cualquier impuesto que se sume, cualquier costo, en todo sentido, digamos, siempre se pasa a costo, ¿viste? Claro. Y con un consumo que viene en picada, con un poder adquisitivo que no da más y con un escenario que tampoco determina cuándo eso puede llegar a revertirse, ¿no? Sí, sí, yo creo que uno de los grandes problemas es ahora ver cómo se puede controlar la inflación, ¿no es cierto? Porque también ese es otro tema que está muy, muy complicado. Los aumentos que hemos tenido últimamente vienen, digamos, de todo un proceso de degradación del peso que cuesta ahora revertirlo. Bueno, esperemos que se pueda controlar relativamente poco para poder armar un número, porque gran parte de los problemas es saber cuánto es lo que me cuesta a mí las cosas. Porque no sé cuánto me va a costar el mes que viene, ¿no? Atilio, muchísimas gracias. Naturalmente vamos a continuar con este tema. En un ratito también estará la gente de la cooperativa de las cegueras. Es una cuestión muy sensible, el de la energía, el de las tarifas y que tendrá además impacto también en los próximos días. Muchísimas gracias. Muy amable. Por favor. Gracias a ustedes.